Como estaba previsto, se llevó a cabo el bingo solidario en favor de Valentina Arauz Bastidas. El mismo se desarrolló en la Casa Comunal de la Ciudad de Las Colinas. Se jugaron más de 30 premios, entre ellos una hermosa lavadora, que fue donada por el abogado Maron Alberca Sánchez y otros profesionales del derecho, conjuntamente con la Virreina del Cantón Arenillas, Yanela Loaiza Calva. Llegó mucha gente de diferentes sectores del Cantón Arenillas a aportar su granito de arena. Los premios fueron entregados a los ganadores. Luego de la actividad pudimos conversar con la señora Aide Bastidas, madre de Valentina, quien supo manifestar una vez más su agradecimiento a todas las personas del Cantón Arenillas por haber aportado con su hija, ya que lo recaudado el día de ayer servirá para que ella continúe con sus terapias y así se vaya recuperando de su quebrantada salud. Agradezco muchísimo a todas las personas de mi Cantón Arenillas que nos han venido a colaborar con este bingo para hacer realidad la asalación de mi hija. Agradezco. Para sus terapias, para su medicina, para tantas cosas que ella necesita. ¿Cómo ha estado en este caso la venta de las tablas? Más o menos, te digo, Ginson, no se han acabado todas, pero sí hemos tenido el respaldo de muchas personas que nos han venido a colaborar. Les agradezco muchísimo y que Dios les bendiga por esa colaboración y esa ayuda que nos han brindado. También se ha colocado un pequeño bar, ¿no? Sí, también un pequeño bar para poder complementar los gastos de mi niña, ¿no? Sí, hemos tenido acogida, hemos vendido en el bar, aunque hemos salido, hemos estado con esfuerzo trabajando, gracias a mi familia, porque todos nos han estado apoyando y amigos y especialmente a ti, Ginson, que nos has colaborado muchísimo, a pesar de que nos han venido unos inconvenientes. Te pido disculpas por todo el mundo, pero gracias a ti estamos aquí también haciendo realidad esta actividad. Bueno, señora Aida, han venido, pues, de diferentes, casi de todo el cantón de Aranillas, se puede ver gente de Las Colinas, de Los Eibos, de Las Américas, San José, el 9 de Octubre, casi de todo el cantón de Aranillas, hay dos, tres personas de nuestro cantón colaborando con Valentina, ¿no? Y mucha gente, como usted decía, también que compró las tablas, no han venido a jugar, pero han colaborado con Valentina. Sí, así es, Ginson, muchísimas, muchísimas personas nos han ayudado, personas del municipio, también hemos tenido mucha colaboración por parte del alcalde, por parte de los concejales, de muchas personas de aquí de Aranillas, que gracias a ellos han venido con sus donaciones, colaboraciones, con sus regalos, para que se haga posible esta actividad que estamos realizando. Bueno, el municipio, ¿con qué nomás le han colaborado? Creo que con la amplificación, me parece, ¿no? La amplificación, con los asientos, con las sillas que nos hicieron llegar también, gracias al alcalde, ¿no? Porque gracias a él se pudo realizar este bingo, y de muchas personas que nos han colaborado, que gracias a ellos estamos realizando esta actividad. Bueno, ¿Valentina cuándo va a Quito, a sus terapias? La semana que viene, es posible que ya el jueves salgamos para allá, porque el día lunes tiene ya sus terapias normales, tiene que hacerse unos exámenes, y muchos, muchos exámenes todavía que tienen que, que están pendientes. Bueno, ¿será de vuelta acá Valentina en los próximos meses? Sí, es posible que para mayo, porque nos dijeron, el neuropediatra nos dijo que este clima es muy saludable para ella, que le ayudaba a su recuperación. Es posible que en mayo estaremos de regreso, cuando ya termine todo su tratamiento allá, y sus consultas, exámenes que tiene que realizarse. No pierda la fe, siga con ese optimismo, siga con esa esperanza, con Valentina, dándole gracias por supuesto a Dios, y acá nosotros seguimos poniéndole nuestras oraciones, la salud de Valentina, para que se siga recuperando. Así es, Jimson, yo ruego a todas las personas que de una u otra forma nos están ayudando, que sigan orando por mi hija. Yo sé que esas oraciones le han ayudado muchísimo, muchísimo, porque Dios es tan grande que nunca sabemos cuándo vamos a necesitar, y gracias a Él estamos saliendo adelante con sus bendiciones y las oraciones de mucha gente. Valentina, un milagro de Dios. Así es, Jimson, como tú lo dices, es un milagro de Dios, es real, vemos que Dios existe en verdad, que nos ha sacado adelante con la fe que hemos tenido, la fe de muchas personas, de toda mi familia que han estado orando, y nos damos cuenta una vez más que Dios existe y los milagros existen. ¡Gracias!